Ok amigos, muy buenos días, buenos días tengan todos y cada uno de ustedes, un gusto, un placer saludarles en esta hermosa mañana de hoy domingo, estamos 11 de junio del 2023, acá el saludo cordial de quien les habla, Florencio Arias, en la locución, en cámaras, Jerry, Steven, Arias, así que el saludo cordial para todos y cada uno de ustedes, en cualquier parte donde se encuentren nuestra sintonía, reciba nuestra sintonía, nuestro cordial saludo, somos futboleando y más con el torneo de Copa Naranjo 2023, todo listo, todo preparado, va a iniciar, atención, se inicia el juego acá en la cancha de San Jerónimo, juegan San Jerónimo ante Sirri, información que llega a todos ustedes, gracias al gentil patrocinio de Panadería, Panadería Vero, en Naranjo, que le ofrece mucha gran variedad de repostería, bollas rellenas, dulces y saladas, aproveche también la promoción dos baguette con la natilla a solo 1500 colones, Panadería Vero, Panadería Vero, abierto todos los días de 5 de la mañana a 7 de la noche, Panadería Vero, en Naranjo, 75 metros oeste de la Cruz Roja, en el tercer lugar, ya el árbitro principal, señor Carlos Pérez, dio el inicio de este juego acá en cancha de San Jerónimo, jugando el equipo local de norte a sur, ahí con la pelota va precisamente el número 14, que es Óscar Solano, Óscar Solano enviando balón hacia adelante, ya le pegaron la mano a Wendengar Madrigal, en el equipo de San Pedro, ahí el balón se fue por la banda lateral, ahí saque de banda para el equipo de Sirri, equipo de Sirri, que viste uniforme rojo, blanco y azul, franjas horizontales, el equipo verde y negro de San Jerónimo, ahí se preparaba para disparar, el jugador del equipo Emanuel Martínez, del equipo de San Jerónimo, ahora ahí pito, pito, pito de Carlos Pérez, se va a cobrar un tiro libre para el equipo de Sirri, en estas primeras minuto, minuto y 40 segundos, de esta primera parte del marcador dice cero por cero, entre el equipo de San Jerónimo y el equipo de Sirri, duelo de vecinos, duelo de vecinos, el día de hoy, en este torneo de Copa Naranjo, allá donde usted se encuentre, disfrutando del cafecito de la mañana, desayunando, reciba nuestro cordial saludo, somos futboleando, y vas con el fútbol del torneo de Copa Naranjo 2023, se va a cobrar ahora tiro libre para el equipo de San Jerónimo, allá el capitán número 22, que es el Marco Aguilera, el capitán del equipo de San Jerónimo, allá con la pelota de Manuel Martínez, avanza Martínez, allá por el centro del terreno de juego, mete balón de profundidad, allá recortando la parte baja del equipo de Sirri, hay balón allá enviándolo hacia adelante, la busca, el jugador de Sirri le envía por la raya lateral, no sale el balón, le queda nuevamente el equipo de San Jerónimo, Emanuel Martínez, allá con la pelota, le llegan, le cometan la falta, se vendrá tiro libre, tiro libre, tiro libre para el equipo de San Jerónimo, en estos primeros minutos, con una vocación más ofensiva en el juego, acá nos agarraron copiando la alineación, tenemos que pasar acá la alineación del equipo de Sirri todavía, nos quedamos ahí a medias, ahora hay posición adelantada, se vendrá tiro libre, tiro libre para el equipo de San Jerónimo, más bien para el equipo de Sirri, allá se cobra en el área del equipo sirriseño, meten balón hacia adelante, allá de cabeza está el equipo de Sirri tratando de ganar la pelota, la busca precisamente Josué Segura, número 20 del equipo de Sirri, balón se va por la raya final, ahí saque de puerta, saque de puerta para San Jerónimo, el guardameta Heiner Padilla, para Jocer Pérez y Eli Castro, para quien Jocer Pérez y Eli Castro, Eli, así que reportando la sintonía, con mucho gusto, los saludos, cuéntenos desde donde nos están viendo, con mucho gusto, les vamos a estar saludando en esta transmisión de Fútboliendo, y más acá, en directo, desde San Jerónimo, cancha de San Jerónimo de Naranjo, así que vamos a darles la formación del equipo local, el equipo de San Jerónimo, que es dirigido por Maiker Fernández, el equipo local San Jerónimo sale al terreno de juego, con su guardameta, número 13 Heiner Padilla, el 22 el capitán es para Marco Aguilera, número 3 para Warner Alvarado, 24 para Emanuel Martínez, el 9 lo lleva el goleador del torneo Javier Chávez, 14 para Oscar Solano, el 20 para Josué Segura, 19 para Eric Araya, el 2 para Camilo Euse, el 21 es para Wendell Madrigal, y el 8 es para David Bonilla, la formación que manda al terreno de juego, su técnico Maiker Fernández, allá atacando nuevamente el equipo de San Jerónimo, allá precisamente metiendo balón al área, rechazando la parte baja, allá se viene contra remate, por parte de Oscar Solano, el balón se va por la raya final, para un saque, saque, saque de puerta, el saque de puerta es de panadería, Vero, en Naranjo, que le ofrece gran variedad de repostería, bollas rellenas, dulces y saladas, aproveche la promación, dos baguette con natilla, con la natillita, que rico a solo 1,500 colones, panadería Vero, abierto todos los días de 5 de la mañana, 7 de la noche, panadería Vero, en Naranjo, 75 metros oeste de la Cruz Roja, en el tercer lugar, ahí pasó Jerry, ahora en la mañana a desayunar, fuerte cafecito, buena repostería, en panadería Vero, en Naranjo, así vamos a ver si nos da tiempo, entonces acá para ir copiando, la formación del equipo de Jerry, acá cuando viene un balón elevado, acá que trata de controlar, el equipo de San Jerónimo, meten el balón de profundidad, el balón salió, dice don Carlos Pérez, referente principal del encuentro, ahora hay falta, falta a favor del equipo, de San Jerónimo, bajó como un misil, dice Jerry, acá mientras, ahí nos van a, ¿a quién saludamos? dice señorita, Narieri, Narieri, Narieri Medina, Narieri Medina, y Melvin Vega, y Melvin Vega, para todos ellos, el cordial saludo, cuéntenos, desde dónde, desde dónde, nos están, sintonizando, con mucho gusto, les vamos a estar, saludando, en esa, transmisión, de futboleando, y más, ¿quién más está por ahí? cuénteme, Johnny y Zinia Aguilera, para ellos, el cordial saludo, también en nuestra, sintonía, sintonizando ahí, futboleando, y más, así que, con mucho gusto, el cordial saludo, allá se va a cobrar, el saque de esquina, rechazando de cabeza, la parte baja del equipo, de San Jerónimo, ahora se viene, contra remate, por parte del equipo, de Siri, cuénteme, quiénes más están por ahí, mientras yo sigo, acá copiando, la formación del equipo, de, Juan Jiménez Núñez, Juan Jiménez Núñez, así que, tuvimos que correr, a última hora, para poder, copiar las, formaciones, así que, acá estamos, copiando, entonces, el juego continúa, allá el equipo, de Sirín, se viene, rebate, allá que se va, a un costado, del guardameta, Padilla, en el equipo, de San Jerónimo, acá, seguimos, entonces, terminando, de copiar, la formación, que se nos, entregó, muy, a destiempo, entonces, así, sobre la marcha, tenemos que ir, poniéndonos, al día, de que, ustedes nos van a, a comprender, ahí, cuéntenos, desde dónde, nos están, escuchando, Francisco, Rodríguez, Erick Solís, ahí, siguiendo, nuestra, transmisión, futboliendo, y más, con el torneo, de copa, Naranjo, 2023, así que, muchísimas, gracias, a todos, y cada uno, de, los amigos, que están, en nuestra, sintonía, que ya casi, vamos a terminar, de, copiarla, para, tener, con más, detalle, la formación, entonces, de los equipos, allá, balón, que se lleva bien, el guardameta, del equipo, de San Jerónimo, cuando está, empezando, a salir, un poco más, el equipo, de, ahora, ataca, allá, el equipo, de San Jerónimo, allá, por el sector, derecho, Carlos Corrales, también, en sintonía, el saludo, cordial, y para, a quien más, Alonso Chacón Pérez, Alonso Chacón Pérez, vamos a ver, si terminamos, de copiar, por acá, ahora, hay falta, a favor, del equipo, de, Siri, vamos a ver, ya, 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 vamos a terminar, de, copiar, por acá, las, formación, del equipo, sirriseño, ahí, se va a cobrar, tiro libre, a favor del equipo, de, Sirri, y Balón, se va, por la raya, final, hay saque, de puerta, para el equipo, de San Jerónimo, vamos a ver, por donde, aquí, vamos, ya, vamos a terminar, unas, buen banco, tienen estos equipos, bastantes, jugadores, en sus planillas, el día de hoy, así, que, bastante, extensas, aquí, vamos a copiar, ahora, los, suplentes, acá, viejos, conocidos, en Sirri, está, Roberto Alfaro, quien, tuvo, su participación, con la asociación, deportiva, Sarchi, allá, viene el equipo, de Sirri, de espalda, Marco, el jugador, Sirri, seña, ya, se viene, ya, una chilena, por parte, de Sirri, Balón, se va, por encima, de el horizontal, está llegando, está llegando, el equipo, visitante, vamos a ver, que es por acá, vamos a ver, ya, vamos, terminando, muy bien, vamos a ver, dónde me quedé, ok, muy bien, ya, ya notamos, acá, la formación, del equipo, de Sirri, ahí, poco a poco, se las vamos a ir, corroborando, a todos, y cada uno, de ustedes, allá, cuando se viene, tiro libre, allá, al área, sale, el capitán, Marco Aguilera, rechazando, cuando ya, jugamos exactamente, en el tiempo, tiempo de juego, ya tenemos, 13 minutos, 13 minutos, en esta primera parte, el marcador, dice, 0 por 0, el marcador, de panadería, Vero, panadería, Vero, en naranjo, que le ofrece, gran variedad, de repostería, bollas, rellenas, riquísimas, dulces, y saladas, allá se vino, remate, por parte del equipo, de Sirri, el balón, se fue, por la raya, final, fue, precisamente, David Murillo, el que remató, o Christopher Núñez, me parece, sus números, de Sirri, son blancos, y con el uniforme, cuesta un poco, distinguirlos, ahí, la está robando, el equipo, de Sirri, van a meter, el balón al centro, ahí, le va a llegar, precisamente, al número 15, de Sirri, era, Gustavo Arrieta, se interponen, le envían el balón, por la raya final, para un saque, saque de esquina, a favor del equipo, de Sirri, ese es el número 13, a Jerry, el que va a cobrar, el 13, si es Christopher Núñez, allá, mete balón al área, rechazando, con toda la parte baja, del equipo, de San Jerónimo, ahora le cometen, la falta, a, Javier Chávez, se vendrá, tiro libre, para el equipo, de San Jerónimo, ahí cobraba, Camilo Euse, ahí, no estaba, o estaba el balón, rodando, algo así, se detiene, y vuelve a cobrarse, el tiro libre, para el equipo, de San Jerónimo, ya se cobró, meten balón, hacia adelante, allá, hay anotación, gol, gol, de San Jerónimo, anotación, por parte, de San Jerónimo, cuando se juegan, 15 minutos, 15 minutos, de la primera parte, llegó el primero, llegó, llegó el primero, para San Jerónimo, anotación, por parte, de Javier Chávez, que anda encendido, Javier Chávez, anotando, jornada, tras jornada, así que llega, el primero, para San Jerónimo, anotación, por parte, de Javier Chávez, minuto 15, minuto 15, de esta primera parte, San Jerónimo, lleva uno, el equipo, de Sirri, cero, acá, cuando estábamos, atendiendo, las listas, cae el gol, del equipo, de San Jerónimo, Javier Chávez, y con este, golcito, Javier Chávez, está llegando ya, a 14 goles, 14 goles, máximo, goleador, de este torneo, de Copa Naranjo, Javier Chávez, que anda, jornada, tras jornada, anotando, para este equipo, de San Jerónimo, que déjenme contarles, que el líder, de este torneo, de Copa Naranjo, es San Rafael, que tiene, 13 puntos, el equipo, de San Rafael, estará, recibiendo, al último lugar, del torneo, Pilas Tutto, a las 12, mediodía, es este, juego, entre San Rafael, y Pilas Tutto, ya a las 9, de la mañana, empezó este juego, entre San Jerónimo, y el equipo, de Sirri, como marchan, en la tabla, de clasificación, el segundo lugar, es para San Jerónimo, con un total, de 12 puntos, y el tercer lugar, es para el equipo, de Sirri, con un total, de 11 puntos, esos son, los tres primeros, San Rafael, 13 puntos, allá ataca nuevamente, y el equipo, de San Jerónimo, cabezazo, de Javier Chávez, el guardameta, desviándola, enviándola, al saque de esquina, precisamente, el guardameta, Bellman, Bellman, Aguilera, es el portero, del equipo, de Sirri, la envió, por la raya final, y se viene entonces, el saque de esquina, una pierna, muy idéntica, a la jugada, que le sacaron, a Lukaku, el día de ayer, en el juego, de la final, de la Champions, entre, el Manchester City, que ganó, uno por cero, al Inter, allá se viene, el cabezazo, nuevamente, el guardameta, suelta, gol, 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 de San Jerónimo, llegó el segundo, llegó el segundo, para el equipo, de San Jerónimo, en dieciocho minutos, dieciocho minutos, de esta primera parte, Javier Chávez, Javier Chávez, nuevamente, firmando su doblete, ahí, Bellman, Aguilera, el guardameta, de Sirri, rechazó, en primera instancia, pero, llegó Chávez, de cabeza, y envió el balón, al fondo, de los cordeles, para decretar, ya en dieciocho minutos, el dos por cero, dos por cero, gana, San Jerónimo, al equipo, de Sirri, Fútbol Club, anotaciones, ambas, de Javier Chávez, que sigue, sumando, en el goleo, ahora, ya tiene, quince, anotaciones, Javier Chávez, en el equipo, de San Jerónimo, y quiere más, quiere más, San Jerónimo, en estos minutos, allá, tratando de ganar, línea de fondo, el equipo de San Jerónimo, balón, se va por la raya final, a Isaac Depuerta, dice, el árbitro, Carlos Pérez, quien, Jorge Rojas, saludamos a Jorge Rojas, y Dani Fallas Rojas, para ellos, el cordial saludo, en nuestra sintonía, ahora, ya se queja, de una falta, el jugador, de Sirri, don Carlos Pérez, dice, que hay, saque de puerta, ya hay reclamos, por parte, del banquillo, del equipo, de Sirri, se va a venir, tarjeta amarilla, y hay, tarjeta amarilla, para el banco, ahí no vemos, a quien, tarjetearon, en el banquillo, del equipo, de Sirri, no sabemos, si fue al entrenador, es que hay varios, ahí en el banquillo, que reclamaban, la falta, ahí al jugador, de Sirri, y yo les cuento, a todos ustedes, que panadería, pero, en naranjo, le ofrece, mucha variedad, de repostería, bollas rellenas, dulces y saladas, aproveche la promoción, dos baguettes, con la natilla, usted sabe, a solo, mil quinientos colones, aproveche esta promoción, panadería, pero, abierto todos los días, de cinco de la mañana, siete de la noche, panadería, pero, en naranjo, setenta y cinco metros, oeste, de la cruz roja, allá en el tercer local, panadería, pero, y es que es exquisito, riquísimo, el pancito, todas las, bollitas rellenas, que venden ahí, en panadería, pero, el saludo, y oiga, hay unas muchachonas, que atienden ahí, guapísimas, así que, el saludo, para ellas, para su propietaria, sus propietarios, pero, y Rolando, para ellos, el cordial saludo, en panadería, pero, en naranjo, allá siguen atendiendo, al jugador, de Sirri, que se quejaba, en esa, última, jugada, y cuando llegaba, es precisamente, Kenneth Corrales, número veintiuno, en su camiseta, Kenneth Corrales, ya se puso de pie, va a recibir la atención, fuera del terreno de juego, y está moviendo, el equipo de San Jerónimo, quien, para Rafael Díaz, allá con la pelota, el capitán, en marco, Aguilera, en el equipo, de San Jerónimo, saliendo allá, por el sector derecho, lo está robando el equipo, de Sirri, se viene, rebate, gol, por parte del equipo, de Sirri, un robo, ahí, por parte, me parece que fue, el trece, Joel Espinosa, allá vamos a ver, el número, o el ocho, ese, usted que lo puede ver allá, Jerry, es el seis, o el ocho, el que está allá, en el último, en la esquina, porque está muy largo, acá, donde estamos, y cuesta distinguir, los números, me parece que es el seis, Jason Guzmán, el anotador, descuenta, entonces, el equipo, de Sirri, dos por uno, es el marcador, así, el que está por allá, fue el, el anotador, del equipo, de Sirri, me parece que es el seis, a ver si usted, me ayuda, a distinguirlo, allá, cuando viene el capitán, Marco Aguilera, con la pelota, a ese, que le cometen la falta, creo que fue, en el equipo, de Sirri, ahí, tarjeta amarilla, se llena, llega la primera, tarjeta amarilla, para el equipo, de San Jerónimo, seis, entonces, Jason, Guzmán, es el anotador, del gol, ahí, robó la pelota, luego, se tuvo confianza, y se vino, el fogonazo, para vencer, al guardameta, Heiner, Padilla, en el equipo, si hubo, tarjeta amarilla, ahí, en San Jerónimo, se viene otro, tiro libre, hay tiro libre, para el equipo, de Sirri, que busca, busca, como, emparejar, en el marcador, defensores, y atacantes, en el área, se viene balón, allá, el guardameta, Heiner, Padilla, rechazando de puños, vuelve a quedarle, el equipo, de Sirri, allá, rechazando, a como haya, el lugar, allá, ahora viene, saliendo, por allá, Emanuel Martínez, vuelve a recuperar, el equipo, de San Jerónimo, allá, con Oscar, Oscar Solano, ya en terreno, del equipo, de Sirri, extiende, mete en balón, allá, para Javier Chávez, va a rematar, Chávez, allá, se queda el balón, en un contrario, vuelve a quedarle, al equipo, de San Jerónimo, con Emanuel, Emanuel Martínez, está recobrando, el balón, el equipo, de Sirri, ahora, y falta, se vendrá, tiro libre, tiro libre, entonces, para el equipo, de San Jerónimo, estamos, dos por uno, en el duelo, duelo de vecinos, duelo, entre San Jerónimo, que está arriba, dos por uno, ante el equipo, de Sirri, Fútbol Club, se viene el tiro libre, allá, el capitán, Marco Aguilera, metiendo balón al área, rechazando la parte baja, del equipo, de Sirri, vuelve, Marco Aguilera, capitán del equipo, verde y negro, de San Jerónimo, allá, acomodan, se va a venir, remate, golazo, 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 de Wendel Madrigal, así le pegó, fogonazo, de Wendel Madrigal, gol, de San Jerónimo, Wendel Madrigal, fogonazo, en 25 minutos, de esta primera parte, pone el marcador, de Panadería, Vero, en naranjo, San Jerónimo, ahora tiene tres, el equipo, de Sirri, uno, y que bien, que le pegó, Wendel Madrigal, tremendo golazo, por parte de Madrigal, que pudimos, observar, en esta transmisión, de futboliendo, y más acá, desde la cancha, en San Jerónimo, de naranjo, encuentro bonito, encuentro, vibrante, estamos, viendo, con emociones, con goles, acá en la cancha, de San Jerónimo, vuelve el equipo, de San Jerónimo, allá ir al ataque, recorta, nuevamente, el equipo, de Sirri, Oscar Solano, enviando balón, allá de profundidad, para Erick Araya, Araya, centrado, se interpone, la parte vaca, del equipo, de Sirri, precisamente fue, Gustavo Arrieta, envió el balón, por la banda lateral, se vendrá el saque, saque de banda, para el equipo, de San Jerónimo, el saque de banda, para el equipo, de San Jerónimo, ya se cobró, allá la buscaba, precisamente, el número, ocho, Deiber Bonilla, en el equipo, de San Jerónimo, se vino, remate, va, a un costado, del marco, del guardameta, Belman Aguilera, guardameta, del equipo, de Sirri, Fútbol Club, que está cayendo, uno por tres, gana San Jerónimo, trece goles por uno, ante el equipo, de Sirri, Fútbol Club, en esa linda, preciosa mañana, de domingo, allá el capitán, de San Jerónimo, es, Aguilera, Marco Aguilera, envía el balón, por la raya lateral, se vendrá, el cobro de manos, para el equipo, de Sirri, Christopher Núñez, la cobró, Núñez, allá le llegan, dos a la marca, al jugador, de el equipo, de Sirri, era precisamente, Kennedy Corrales, hay minuto, de hidratación, dice, el, el referee principal, Carlos Pérez, se vendrá, entonces, la hidratación, para los equipos, en esa, primera parte, minuto de hidratación, yo tengo, en el tiempo, tiempo de juego, 27 minutos, 27 minutos, en el tiempo de juego, el marcador, dice, 13 goles por uno, está ganando, San Jerónimo, al equipo, de Sirri, y yo les cuento, a todos ustedes, que panadería, Vero, en Naranjo, le ofrece, gran variedad, de repostería, riquísimas, cebollas, rellenas, ya sean dulces, o saladas, usted puede, aprovechar, esta promoción, que tienen, de dos baguettes, con la natilla, a solo, 1500 colones, panadería, abierto, todos los días, de cinco de la mañana, siete de la noche, panadería, Vero, en Naranjo, 75 metros oeste, de la Cruz Roca, en el tercer lugar, así que, vamos a hidratarnos, nosotros también, acá tomando, deliciosa agüita, y, este, Jerry, también se hidrató, es hora entonces, de la hidratación, acá, en el juego, acá, bromeando, don Carlos Pérez, acá, con los otros, muy jovial, el referee, el día de hoy, ahí se va a cobrar, entonces, el saque de banda, para el equipo, de Jerry, metiendo balón, al área, ya de manos, era precisamente, Gustavo Arrieta, de allá, recortando, la parte baja, del equipo, de San Jerónimo, allá ahora, con la pelota, José Arrieta, metiendo balón, hacia adelante, allá caían, dos jugadores, el balón, por la raya final, hay saque, saque de esquina, apartamentos, doña Elizabeth, apartamentos, doña Elizabeth, hay saque de esquina, Ronnie, segura, mora, el saludo, para él, allá se va a cobrar, el saque, de esquina, a favor del equipo, de Jerry, viene balón, allá a altura, quien de cabeza, ninguno, logra hacer contacto, con la pelota, que se va a escapar, acá, por la banda, lateral, es a favor, del equipo, de San Jerónimo, en esta, primera, primera parte, ya tenemos, 29, 29 minutos, en esta, primera parte, allá, con tranquilidad, la parte baja, del equipo, de San Jerónimo, resolviendo, la situación, de peligro, ahora envían, el balón, allá hacia adelante, buscando al goleador, Javier Chávez, Chávez, hace el 1-2, allá con su compañero, vuelve a quedarle, el equipo, de San Jerónimo, allá se incorpora, Araya, remata Araya, el guardameta, repeliendo, el guardameta, Belmond, Aguilera, remataba, Erick Araya, allá nuevamente, ahora, el equipo, de San Jerónimo, meten, balón, allá hacia el marco, del guardameta, Belmond, Aguilera, que se deja la pelota, mete, balón hacia adelante, vuelve el equipo, de San Jerónimo, a quedarse, con la segunda bola, ese Wendell, Madrigal, allá con el balón, allá retrasando, apoyándose, con su compañero, ahora el balón, se va ahí, por la raya lateral, Aizake, Aizake, de manos, para quien, Inilda, Mila, saludamos a Mila, segura, parte de los amigos, que están en nuestra sintonía, cuéntenos, desde que lugar, está sintonizando, futboliendo, y más, con gusto, les saludamos, en esta transmisión, allá Emanuel Martínez, con la pelota, en terreno del equipo, de Sirly, allá con Araya, viene Araya, metiendo balón al centro, va a llegar, King, allá, el balón, se va a largo, se escapa, por la raya final, Aizake, de saque, de puerta, a favor del equipo, de Sirly, en esta primera parte, estamos, tres goles por uno, arriba el equipo, de San Jerónimo, ante Sirly, Fútbol Club, transmisión, de futboliendo, y más, allá atacando, nuevamente, el equipo, de Sirly, hay cabezazo, por parte, del jugador, Kenneth Corrales, que se lleva bien, el guardameta, Heiner Padilla, que sale jugando, allá por el sector derecho, allá apoyándose, con el número ocho, Deiber Bonilla, Bonilla, allá trataba, de quitarse, algún Sirly, seño de encima, mete en balón, hacia adelante, ya la buscaba, precisamente, déjeme ver, a la distancia, el balón, es a favor, ahora del equipo, de San Jerónimo, con la pelota, precisamente, está Oscar Solano, número catorce, del equipo, de San Jerónimo, allá Bonilla, de Taquito, apoyándose, Deiber Bonilla, con su compañero, se lo vamos, a Ricardo Picado, Ricardo Picado, mañana de domingo, linda mañana de domingo, noches, de mucha lluvia, pero, mañanas preciosas, de sol radiante, lo que estamos, disfrutando, ya, en este mes, de junio, acá nosotros, disfrutando, del fútbol, del fútbol, del torneo, de Copa Naranjo, veinte, veintitrés, cancha de San Jerónimo, gran cantidad, de público, que se hace presente, siempre, a este escenario, deportivo, acá, a las, orillas, también hay una gradería, allá en el sector norte, acá, espalda nuestra, también, hay, público, apoyando unos, a su equipo, ya sea, el equipo de San Jerónimo, o, al equipo, de Sirri, estamos, llegando, ya, al tiempo, de juego, treinta y trece minutos, treinta y trece minutos, en esta, primera parte, se vendrá, tiro libre, tiro libre, para el equipo, de San Jerónimo, que quiere, el cuarto gol, en el marcador, la vez pasada, golearon, a Pila, astuto, en una, tremenda paliza, ya viene balón, al área, rechazando, de cabeza, al equipo, de Sirri, que sale jugando, acá, con Christopher Núñez, Núñez, allá, meten el balón, allá, trata, de darse vuelta, el jugador, de Sirri, allá sigue, peleándole, ese número 25, Rodolfo Villalobos, en el equipo, de Sirri, allá está, Emanuel, con Javier Chávez, Chávez, entregando ahora, allá, llega fuertísimo, a la marca, no hay pito, me pareció, el número 5, Joshua Jiménez, que llegó fuerte, a la marca, dice, Dani, Fallas, que clase, de golazo, así es, sí, fue un golazo, lo que vimos, de Madrigal, de Wendell, Madrigal, para el tercero, del equipo, de Sirri, ¿qué más nos cuentan, ¿qué más nos cuentan ahí? Mila Segura, ¿cuánto van? Mila Segura, para contestarle ahí, a Mila Segura, y a los amigos, y Dani Fallas, ahí está, ahí está, atento, en todas, Mila, dice que goles de quién, por el equipo de Sirri, le cuento, anotó, Jason Guzmán, Jason Guzmán, por parte del equipo de Sirri, y en San Jerónimo, allá atacando al equipo de San Jerónimo, rechazando la parte baja del equipo, de Sirri, balón que le va a quedar a Emanuel Martínez, Martínez apoyándose, con Oscar Solano, nuevamente para Emanuel Martínez, allá Martínez, va a enfrentar, va a meter balón al área, quien llegó el guardameta, en posición adelantada, estaba el jugador, de San Jerónimo, anotaciones, de San Jerónimo, doblete, de Javier Chávez, doblete de Javier Chávez, y el golazo que nos regaló Wendell Madrigal, son los que tienen ganando al equipo de San Jerónimo, tres por uno, ante el equipo de Sirri, duelo de vecinos, entre Sirriseños y San Jerónimos, acá en la cancha de San Jerónimo, cuál es el, ahí el gentelicio, usted que sabe, Jerry, de los, vecinos de San Jerónimo, Jeronadeños, ¿cómo se le llama a los, Jeronadeños, algo así, si alguien sabe, que nos diga, cómo se le llama, atacando al equipo de Sirri, mete en balón, llegó anotando, gol, gol, del equipo de Sirri, Kenneth Corrales, llegó cerrando el pase de la vida, llegó cerrando ahí, el jugador Kenneth Corrales, y se pone ahora el marcador, dos por tres, en treinta y seis minutos, San Jerónimo lleva tres, el equipo de Sirri dos, el marcador de Panadería Vero, Panadería Vero, que le ofrece muchísima variedad, de repostería, bollas rellenas, dulces y saladas, aproveche la promoción, dos baguette, con la rica natilla, a sólo mil quinientos colones, Panadería Vero, ahora se tiende ahí a discutir, entre el número diez, José Arrieta, y hay amarilla, hay amarilla para el número dos, de San Jerónimo, Camilo Euse, así que, se calienta un poco más, de lo que está el pancito calientico, allá en Panadería Vero, en Naranjo, setenta y cinco metros, oeste de la Cruz Roja, en el tercer local, ahí está Panadería Vero, en Naranjo, con riquísima repostería, bollas rellenas, dulces y saladas, aproveche la promoción, dos baguette, con la natillita, a sólo mil quinientos colones, el horario, está abierto, desde las cinco de la mañana, hasta las siete de la noche, Panadería Vero, en Naranjo, setenta y cinco metros, oeste de la Cruz Roja, en el tercer lugar, allá viene el equipo, de Sirri, allá por aquel sector izquierdo, cae el jugador, si riceño, hay falta, y se vendrá tiro libre, se vendrá tiro libre, para el equipo, de Sirri, el equipo, en su camiseta, roja, blanca, y celeste, franjas horizontales, hay tiro libre, buscan el tercero, jugadores atacantes, en el área, en el equipo, de Sirri, acá cuando calienta, un número dieciséis, en San Jerónimo, se vendrá el tiro libre, allá al área, rechazando Bonilla, en David Bonilla, en el equipo, de San Jerónimo, balón por la lateral, acá calienta, toda máquina, el jugador, Kevin Ugalde, vamos, cuál es el nombre tuyo amigo, 16, nombre, Pablo, Pablo Núñez, aquí calienta, toda máquina, José Pablo Núñez, número dieciséis, en el equipo, de San Jerónimo, nos lo habían dado, sin número, así que ya, ahora, ya lo tenemos, que es el que, calienta, con más intensidad, en el equipo, de San Jerónimo, el marcador, ya nos acercamos, en el tiempo, de panadería, pero, en naranjo, cuarenta minutos, cuarenta minutos, saludamos a, Julia Paniagua, el tiempo, de panadería, veros, cuarenta minutos, en esta primera parte, el marcador, marcador, de futboliendo, y más, dice, tres, para San Jerónimo, dos, para el equipo, de Sirri, ahora, ahora sí, ya está ingresando, el número, 16, ingresa, entonces, el 16, José Pablo Núñez, vamos a ver, cuál salió, cuál fue, el jugador, abandonó, allá viene, detrás del marco, en la primera variante, que hace, don Michael Fernández, Michael Fernández, entrenador del equipo, de San Jerónimo, allá viene, balón, que le va a quedar, al guardameta, Belman Aguilera, acá está Jerry, tratando de descifrar, allá cuando mete, en balón, recortando a Marco Aguilera, en el equipo, el número 20, fue que le salió, entonces, Josué Segura, en el equipo, de San Jerónimo, salió, Josué Segura, entra el, número 16, José Pablo Núñez, así que, ya tenemos, en el tiempo, tenemos, 41 minutos, en el tiempo, de Panadería Vero, en Naranjo, Panadería Vero, en Naranjo, 75 metros, oeste de la Cruz Roja, en el tercer lugar, se va a cobrar, tiro libre, el tiro libre, el tiro libre, es, para San Jerónimo, allá viene, balón elevado, se va por encima, del horizontal, se viene ahora, el saque, saque de puerta, el saque de puerta, para, San Jerónimo, Heiner, Padilla, número 13, en su camiseta, guardameta, pantaloneta, negra, camisa, celeste, allá nuevamente, el equipo, de Sirri, que quiere ir, al frente, Marco Aguilera, capitán, rechazando, vuelve, el cuadro, de Sirri, con Christopher Núñez, vuelve, a crearle el balón, a Marco Aguilera, que sale jugando, con Araya, Eric Araya, ahora, rechazando, allá la parte baja, del equipo, de Sirri, vuelve a quedarle, a Bonilla, el balón, Emanuel Martínez, allá deja, balón, para este, Wender, Madrigal, sigue, Madrigal, con la pelota, ahora se apoya, acá precisamente, con Oscar Solano, Solano, allá entregando, para Araya, Araya, para Javier Chávez, Chávez, al centro, rechazando, la parte baja, de Sirri, vuelve, a quedarle, al equipo, de San Jerónimo, se vino, remate, allá por parte, del número 2, Camilo Euse, Camilo Euse, remataba, balón, se va por encima, del horizontal, ahí saque de puerta, saque de puerta, para el equipo, de Sirri, en una bonita, primera parte, de muchos goles, 3 por 2, arriba, San Jerónimo, y el equipo, de Sirri, allá metiendo, balón al área, tiene que llegar, de cabeza, José Pablo Núñez, envía el balón, por la raya final, a Isaac, saque de esquina, para el equipo, de Sirri, que está buscando, está buscando, cómo irse, al descanso, con la paridad, en el marcador, allá, viene entonces, el saque de esquina, para el equipo, de Sirri, vamos a ver, qué sucede, en esta jugada, viene balón, allá, elevado, balón, en el horizontal, se salvó, se salvó, el equipo, de San Jerónimo, el balón, caprichosamente, se fue a estrellar, en el horizontal, hay saque de esquina, ahora, lo hacen acá, en corto, para el jugador, de Sirri, era David Murillo, balón, por la raya final, y estuvo cerca, cerca, Sirri, sigue el peligro, ahí, en el área del equipo, de San Jerónimo, hay saque de esquina, vamos, San Jerónimo, hay saque de esquina, para el equipo, de Sirri, que está buscando, lo decía, con irse, con el empate, al descanso, vuelve, la parte baja, de San Jerónimo, a enviar el balón, por la raya, final, y se va a cobrar, nuevamente, el saque de esquina, ya se cobró, la van a meter, allá, de remate, el balón, se va por la raya, final, era precisamente, Roberto Alfaro, que es el, capitán, me parece, del equipo, de Sirri, y se va a cobrar, acá, por parte del capitán, de San Jerónimo, Marco Aguilera, ya cobró, el saque de puerta, balón, en el centro, del terreno de juego, Emanuel Martínez, con la pelota, ya apoyándose, con precisamente, el número 13, es Warner Alvarado, allá robando, el equipo, de Sirri, caía, jugador, el sirriseño, y pito, por parte, de Carlos Pérez, hay tiro libre, el tiro libre, es para el equipo, de, Sirri, allá está, Roberto Alfaro, va a cobrar, Roberto Alfaro, enviando balón, hacia adelante, allá de cabeza, enviando el balón, por la raya final, Mila, que nos, vamos, vamos, Sirri, Mila, segura, apoyando, al once, de Sirri, allá cuando una, fuerte, golpe, que se lleva, el jugador, de San Jerónimo, ahí cuando, intentaron, cabecear, la pelota, ya, se está poniendo, de pie, el jugador, Oscar Solano, en el equipo, de San Jerónimo, se va a cobrar, entonces, el saque, saque de esquina, para, el equipo, Sirri, seño, colocando, la pelota, el cuadro, de Sirri, para cobrar, el saque de esquina, lo van a cobrar, defensores, y atacantes, en el área, viene balón aéreo, allá, hay golo, no, hay golo, no, ahí, parecía, que el balón, era olímpico, por parte, del número 10, José Arrieta, el refiere, dice que no, Carlos Pérez, en este momento, está pitando, término, termina, la primera parte, aquí en la cancha, de San Jerónimo, gana el equipo, gana el equipo, de San Jerónimo, 13 goles, por dos, ante el equipo, de Sirri, cuando parecía, ahí, que era gol olímpico, por parte, de José Arrieta, así que entonces, la polémica, al final del juego, la polémica, al final del juego, vamos a terminar, nosotros, en breve, regresamos entonces, con los segundos, 45 minutos, con permiso, en breve, regresamos.